Le gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver Y es que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes, el traje baño chiquitito te queda Esa blanquita cobre sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Y sé que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Y ese cuerpito que tú tienes, el traje baño chiquitito te queda Esa blanquita cobre sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Y sé que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Mami sacudete la arena, con ese booty me duele que seas ajena Se puso una de mis cadenas, nunca le baja siempre con la copa llena Ella entró, saludó y en el bote se montó Bocachá y tosió, cuando Sky se lo pasó Me pegué, lo me mío, nunca me dijo que no Se lució, abusó y eso que ni se esforzó Y es que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes, el traje baño chiquitito te queda Esa blanquita cobre sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Con tu cuerpo sube la marea En traje baño, bobo me deja Algo ya en que estás dura Como Maluma pa' que suba la temperatura Hace calor, hace calor Con tu cuerpo baja tu sudor Toma guardiente y lo pasa con otro Si no hay bikini, ropa interior Cuando la vi yo le dije cómo fue Abajo el yate fue que la pide Estar lo que hay de todo prueba Y ese cuerpito que tú tienes, el traje baño chiquitito te queda Esa blanquita cobre sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Y ese cuerpito que tú tienes, el traje baño chiquitito te queda Esa blanquita cobre sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Y ese cuerpito que tú tienes, el traje baño chiquitito te queda Y ese cuerpito que tú tienes, el traje baño chiquitito te queda Y ese cuerpito que tú tienes, el traje baño chiquitito te queda